Minutos imposibles de preparar ¡Bien! Dredas uno, asumo mi riesgo Pienso en lo nuestro, pienso en que paso En tanto poco tiempo, solamente pienso En mi argumento Me detengo, luego vuelvo Si me enciendo, yo te hablo Cara a cara, no pretendo Yo te hablo por las cosas que observo Yo te hablo de valores que conservo Yo te hablo y que te quiebro Yo te hablo de lo que tengo No de lo que tengo, no de lo que tengo Introduzco lento Un molujo hambriento en mar abierto Mar adentro, se clapan dentro Son las balas que disparan, caravana, vengo Yo te hablo de lo que tengo, así te reviento Te falta demasiado para tener este talento El renacimiento Cuando estaba tranqui y se encendía así de repente Como aquí, es que era increíble Era increíble Y esto es algo que sigue teniendo Que a veces le dan el escenario que conecta Y se enciende Tengo unas ganas de verlo en Caribe bestial otra vez Así te reviento Te falta demasiado para tener este talento El talento Yo te rompo el cuerpo Para que entiendas todo lo que hago con todo el talento Solamente yo te explico mi directo Todo mi talento Te escupo atrevimiento Te he atrevido así Así nací y me crié Quien te cree Quien lo ve Quien lo siente Quien lo puede tener Yo no me voy a detener Solamente te lo explico Yo sigo de pie Esto se llama a entender Toda la calidad Focal usado en papel Se va a parar el Kiki Ah no son de replic Son de todo Y él dirá una rima de Aguay Que fue hace como otro año Se mundial Ya repasó Ya vamos por otro mundial Enseguido Y vos estás mirando en 2014 Como perdíamos todo ese partido Todo eso está re consumido Está re perdido No tenés ese sentido Tenés el talento Pero no la fluidez Para pegar el sonido Yo no te envidio Pero vos solo si sos un suicida Antes que pararte conmigo Acá tratá de buscar la salida Tampoco quiero lastimarte No quiero sacarte la vida Quiero que aprendas No que descienda de la liga Me daría pena que eso te pase Porque sos de mi compa Con los palco Comparto todas las frases Todos los compases No me pidas que no pases Si es lo que te haces Son solo chances De lo que yo hice hace años Me estás diciendo Que no paso percance Porque hablas Que tenés más años de rap Sabes que estás super Oye me de preocuparte Por mejorar Me criticas Eso da igual Me da igual Ya me cansé De demostrar Ya no sé qué Era una locura Era una locura Era otra cosa Cuando Dejo el micro Ya está Y sigue la rima Aunque el tiempo Se venga encima Tengo todos los instrumentos Es que a la gente Toda le fascina Porque no se imaginan No la encuentran Ni a palo Ninguna esquina Pero lo tienen parado En esta tarima ¡Bien! No hago editado Yo solo los dicto Cosa que en la vida Has visto Uy, este minuto era una locura, ¿eh? Este minuto como que pasó muy desapercibido, pero era épico, ¿eh? La verdad no viene de Benedicto Me tienen en el ritmo y cuando me tienen enfrente empiezo a pensar Si las barras que yo me suelto necesitan años pa' poderlas pillar Eso no sube, pero yo lo subo Si llego a la nube, la verdad me ayudo Por eso les doy y les doy mazo duro Por eso les piso y yo soy mi felpudo, like you Si vienes a hablar de freestyle con el papi, de freestyle, esto es lo que hay Si vienes a hablar de rap con el papá, de rap, te voy a dar la clase en el strike No sabes pillar lo que suelto, ¿cómo lo vas a pillar? Quiere brillar en el descuento, pero en el descuento no va a jugar Y si me trabo es pa' darte ventaja Siempre la clavo en el bombo y la caja Por eso le rompo, cojo la baraja Y cuando la encuentro verás quien la raja Fá, hermano, era una barbaridad Es que es una barbaridad, ¿eh? Que hacía Bennett drapeando contra Roma Otra de esas cosas que hacía Red Bull antes Que era un poco... Me da igual lo que quiero Meto a Roma contra Bennett, jurado, babi Y... ¡Da igual! ¡Ya está! ¡Ya está! Bennett es el más haraja El más majarada ya Por eso se va pa' la playa Porque si se raya no quiere pensar Venía a su novia a mi cuarto Grande, Steve, por esa pedazo de su Bienvenido Mételo Yo lo dije, oye Vete, bro Que mi causa es menac Respétalo Muchas gracias, amigo Y esconde debajo lo que va a fumar Por si vienen los maderitos Que vienen cerquita Y los quieren robar Pero estamos pesquitos Estamos tranquilos Hablando de ti ¿Sabes de sobra? ¿Qué voy a decir? Me habla de los barrios Hermano, que bien drapea, eh, loco Es una barbaridad Estaba con el barrio Y me fui pa' San Blas Ellos no saben hablar de capital Ellos no tienen ni la calidad Y cuando quieren sacan actidad Esa es la última Pero yo ya ultimé Por eso no puedo hablar Te voy a timar como tú, nivel Estás aquí porque intentas llegar a la cúspide Pero yo ya subí Y una vez subí Me iré pa' bajo Y no les escupí Joder Qué bueno, bro Cómo fluye, tío Antes de agrandarme quiero Y si te quiebro Hago mi cerebro más grande El micro Dice que salga Debo enfocarme Y yo soy Will Smith Con Harley Quinn En Buenos Aires Por los focus Por lo concentrado que estoy Por cómo agarro el micro Y te vas de acá a Destroy Unico lo muestro Mucho más como Destroy Pero es Chicago PD Y acá todos saben quién soy Por favor, perro No sabes y no lo siento Hago lo que quiero hacer Y creo otros universos Que estén todos cuando salgo yo A hacer mis versos De otra manera Es un monumento al esfuerzo Uff Dijo que se gana con el tiempo Si él no mintió Entonces yo no miento Por eso el conocimiento Bro, en verdad Este Stuart Era el pick, eh Yo este año Stuart Lo veo más Para las escritas Que para el free Siento que este fue el pick De el free De Stuart Y este año Lo veo más Para las escritas Porque está en el pick Stuart De la bazooka Por ejemplo Se vuelve acá Y yo lo esquivo Mientras cono Y creo Si Mientos Ese beat me encanta Porque yo le pego El son Y se conecta Con lo mío Parece que nos criamos En el mismo baldío Parece que fue Su campera La que un día Me sacaba el frío No sé por qué Esa conexión Que vino acá De R.A.P El viernes De rojo Pero yo vengo A la guerra Y el super policía Fue hecho Para las trilleras Qué locura Qué locura Era El jota Pero Lo que tú dices Ya no nos interesa Yo voy adelante Y tú en reversa Mil letras más perversas Mira cómo no se esfuerza Las letras que son tensas Yo aquí soy un sinvergüenza Yo no sé lo que tú piensas Para mí es una ofensa La cosa se pone tensa Yo de barrio Tú de prensa Y huevuda Jota prensa A rapear Es que comienza Raperito Te regresas Yo soy piña Y tú eres prensa Que dices Que me ganas Noé Que me ganas Eso yo no sé Yo soy Jota Y tú eres Jace Tú Juan Carlos Y yo Juan José Amigo Esta Esta En verdad Esta liga de Perú Era O sea Era increíble Y no lo sabíamos No lo valorábamos Pero esta liga De Perú Para mí era el pick De Perú O sea Esta liga Era Perú Era lo mejor Que he visto yo En Perú En un evento Era el pick Hermano No tiene energía Mira aquí El Creo que es el Diego Abrazando Y todos Todos conmovidos Por la energía De Pijota Está ahí Todo es felicidad Todo es felicidad Para Florida Para San Gunda Bebiendo un par de tequilas Mis versos los aniquilan Pásame la marihuana Y los rila Pásame lo que quisiera Regres a la fila Si tú quieres desventilo Entonces haz más fila ¿Qué pasó, man, nigga? Estoy pa' tu despedida Argentina te la da bienvenida El mejor de tu puta liga Muy bueno, muy bueno el Jota, eh Que para, emana En una semana Es como beber la cebada Yo no sé nada Tan solo que se clava Y este daba Dentro de este radar Siempre desterraba Te petaba Bennett, me te dagas Que te esperabas Encontrarme enfrente Para yo de siempre Sé que soy El más fuerte de la grada Pero es que ¿sabes qué pasa? Que en este momento A Bennett lo normalizábamos Como, guau, qué bueno es Pero es que ya nadie No existe nadie que rapea así Ya nadie puede nunca Alcanzar este nivel Porque van para otra cosa Buscan otra cosa Estaba agotado Va a rapear con Jaycito Y Jaycito le mete los pasos La paso de concha a su mar Y le meto la paso de concha a su mar En el brazo Tira, no quiero hacer daño Yo quiero subir los peldaños Ya lo sé Pero ¿qué voy a hacer? Siempre va a ser muy extraño Rimo con el corazón Tratando de apagar el cráneo Me siento Zidane Porque meto los goles No sé si dan al travesaño Esto es pura creatividad Una estructura pura de verdad La sepultura para una basura Que suena real Manito delirio y conspiro Los censos ya Estrello porque mis destellos Son mejores que tu regularidad Lo miel de verdad Es mi habilidad Manito yo no vengo Pa' disfrutar Ok Bueno en realidad Si lo hago Porque quiero mostrar Mi talento en rap Si no disfruto No hay frutos Ni regalos de navidad Y un charco Y un manantial Mi hermano Que se hace puro freestyle Los puntajes me dan igual Esta es la imagen De un viaje real Es un masaje Pa' tu ser pical Esto es ser vital Inusual Que mal Mano tu sabes Te muestro mi capacidad El jaycito para la escena De las rimas Es fundamental Wow Búlima Búlima Fucking jays baby Winehouse like Amy My sound My playlist Rápido claro en el 4x4 O el 7x7 de Bailey Me borracho con copas de Bailey Me llevo la copa Soy L.S.L.J. Porque mierda me interrumpe Todas las veces lo hace Yo rompo la base Y siempre lo cubre Ahí se la tira el Bet Va a generar un derrumpe Porque a mi forma también Yo salí de abajo Y llegué hasta la cumbre Lo de Jace Lo de Jace Ha sido la mayor Una de las mayores Pérdidas del Free La verdad O sea lo de Jace No tiene sentido Que haya dejado el Free Y nos hayamos quedado Tan tranquilos Bro Pa, 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 pa Ok Pa, 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 pa Ok, ok, ok Ey, dos, ey Uno Ey, ey Pero para entrar Ya soy un nasopundo Yo le can traje Manó todo el mundo Porque se me pago Cada vez que le disparo Se nota que lo acabaron Mi hermano Porque este rap es nauseabundo Se puso populista Nuevo récord del mundo Felicidades aquí Chupaste tres mil vergas En segundos ¿Lo entiendes? ¿Cómo que lo pase? Y es por eso que le dejo a todos En este trap Porque parece que la gente Ahorita mismo está demasiado pendiente Cada vez que le demuestro el lugar Porque ni siquiera se puede comparar Con el estilo demasiado Pero ahorita mismo lo voy a matar Porque dice este rapero Que es demasiado malo Pero se nota que no le puede pegar A la estructura ni Es por eso que mi historia ya va a mirar Cada vez que le devuelto Las deudas con la mentira Porque gusta mi hermano Como yo disparo Como yo acaparo Cosas que vienen en el trap De mi no confiaban Y no querían dudar Y desde Honduras Les traje doble tempo de verdad Como con la onda que se nace Metiendo ritmo en lo que un pase Metiendo onda que se pase Por eso que ahorita mismo Voy a matar al estúpido Es claro que este es como Jordan Le pego un baile Y es el último ¿Cómo que se va? ¿Cómo que se va? ¿Cómo va a batalla? Por eso que se trata Que lo voy a demostrar Porque ni siquiera sabe Cómo diablo caminar Oye Micio Dime cómo estás Ey hermano Se nota que ya no sé Oye Micio Ayodíame un poquito Con las manos Porque parece que Saki se va Y yo lo suelto Y yo lo suelto Es más mal que el pibe F-M-S-C-A-R-I-B-E Sabe que lo pide A-N-D-R-O-I-D-E-R-I-M-A-N-D-O-E-N-E-L-B-A-T Es el último rapero Que nunca se lo ha escrito Qué bueno este minuto De androide Qué bueno Muy Cody Esto de deletrear Me encanta Descubrí Sé lo que estás haciendo ahí Yo sé que no soy tu referente No le mientas a la gente Si no No estarías rapeando así Por empezar Tata hizo un montón de cosas Cosas que vos no pudiste lograr Y vos sos el niño de la lágrima El joven tonto torpe Que quiere dar lástima No me rompa las bolas Soy inflamable No me toques Pequeño producto rentable Que así como sos rentable La concha de tu hermana Te darás cuenta Que sos descartable Decime qué hiciste Saina empezó de abajo Se lo explico Él era muy chico Lo mismo Y ese mejor G5 Es más guacho que vos Y también la vivió Todos fuimos guachos La puta que lo parió Porque era un familiar No se le murió A quien le dijeron Lo vas a lograr Y uno decía No La puta que lo parió Este pendejo No me representa ¿Sabes por qué? Te lo voy a contar Porque no te gusta rapear Te gusta ganar ¡Uf! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Qué bueno, eh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la tiraron fuerte al Jainita! Por mi maestría El más peloso ¡Ey! ¡Velocidad, mentalidad De ganador tengo una cualidad Porque soy el mejor Aparte de una mentalidad Que me hace alcanzar tal evalidad Que pocos me ven como Un jodido gladiador Y todo de donde, donde corresponde ¡Ponte! ¡Ponte non! Que son todos mediocres ¡Ponte, ponte non! ¡Parte los absorbe! ¡Un par de dos Vasco más enorme Porque Dios Dios mío Los lío Yo te lío mil Yo desvarío en el beat Pero me confío Y te lío mil Soy el tío Phil ¡Oh shit! Phil La tropa de la límica A mí me sale Reviento los planos Los faderos humanos Barcianos también Putas instrumentales Sale Sale solo En instrumentales vale Porque yo me condecoro Con los flos fenomenales Que me brillan como el oro Por eso es que los flos Siempre me salen por los poros Nunca paro Nunca paro Con una puta mala Nunca maro Nunca paro Hasta estar en puta cana Con uno de claro ¡Eh! 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 Anotar la sentencia Esto es rap y experiencia ¡Esperecia! Yo soy el juez Y por mi fluidez Se acabó La sentencia Testenciado Ves que yo te he desquiciado Los golpes yo te he propiciado No vicio oxidado ¡Ah! Tato, tato de ti La competí claro Que mato miles de sí Me da el arrebato Con el frenesí Por eso es algo El kimachaco Como no chaco Pro un lí ¡Uf! ¡Oh god! Siempre que te saca el flow Pro Tú bailando como un slow Pro El mío en 4K Como una go Pro Pro Demasiadas lini Esto es de paltera Del jodido iris ¡Eh! Tu única amiga es iris Yo solo el sentar Como Tupac Y como Biggie Muy bien Muy agresivo Este esasco Dos ¡Uno! Solo mi rima Sobre esta tarima Letras encima Que te rocian Tu verso escrito a mí Le pega un montón este beat ¿Eh? Al réplica Por la plata Baila el mono No, no Por la vida Rapea el gorila Eso soy Soy esa mierda No te confundas Meta Meta las letras Perfectas Y esta metralleta Atravieso con puertas Soy un poeta Contemplo el jardín Primavera y violeta Yo no cobro cheque Cheque Tú cobras este checa Checa Lo cobras Besa esta mierda Como te soborna Y quiere soltar Sus estrofas Detrás de la sombra No es tan bueno No tiene letras Tampoco deseo Él rompe las riscotecas Pero te recuerdo Que en las discotecas No hay raperos Los raperos rapean Acá En los escenarios Y en las plazas Abrimos los labios Entre plegarias escasas Yo Yo Me meto en mi centro Empecé a dar clases Por supuesto Y este es un buen ejemplo Aprende un poco Aprende sobre las líricas La poética explícita Prístina En miríadas Extrañas de ráfagas Líricas ¿Quieres sentirla? ¿Quieres verlas Encima de mi poética? Mi verso no ética Métrica técnica Rompo la térmica ¿Quieres sentirlo un poco? Que haciendo un poco Kuli Kulkin Todas cosas pensadas No improvisa Sobre el micrófono Se enteró Que iba conmigo Y fue pensando Todas atrás Y ahora lo suelta Todo pensado ¿Ustedes sienten el rap? ¿En serio? ¿No se dan cuenta? Aquí Kulkin Estó muy bien el réplica ¿Qué sabe sentir el freestyle? Se da cuenta Tenía ganas De abrirse Y lo vea A primera vista Muy bien Muy bien Réplica en esta Muy bien Bueno En todas El misio para mí Es el mejor host del mundo Cada día lo tengo más claro Que no hay otro Como el misio No hay nadie Que le iguale ¡Suscríbete al canal!